¿Qué es un santo? Un santo es alguien que ha alcanzado una remota posibilidad humana. Es imposible decir cuál es esa posibilidad. Creo que tiene algo que ver con la energía del amor. El contacto con esa energía se logra mediante el ejercicio de una especie de equilibrio en el caos de la existencia. Un santo no disuelve el caos. Si lo hubiera hecho, el mundo habría cambiado hace mucho tiempo. No creo que un santo disuelva el caos siquiera para sí mismo, pues hay algo arrogante y bélico en la noción de un hombre poniendo en orden el universo. Se trata de una especie de equilibrio que es su gloria. Surca los glaciares como si fuera un esquí suelto. Su curso es la caricia de la colina. Su rastro es un dibujo que hace la nieve en un momento de su acuerdo particular con el viento y la roca. Algo en él ama tanto al mundo que se entrega a las leyes de la gravedad y el azar. Lejos de volar con los ángeles, traza con la fidelidad de una aguja de sismógrafo el estado de sólido paisaje sangriento. Su hogar es peligroso y limitado, pero en el mundo se siente en casa. Puede amar las formas de los seres humanos, las finas y retorcidas formas del corazón. Es bueno tener a semejantes hombres entre nosotros, semejantes monstruos equilibrantes del amor. ¡Gracias!